¡Bien, bien, 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 bien! Bien, 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 quédense así, quédense... Un duetito ahí, vamos a ver, miren, escuchen este mariachi. Cántenle, cántenle a los dos. ¿Cómo se llama la barda amarilla? Está muy, muy grande. Van a cantar ustedes, ¿verdad? A ver, pero usted tiene que decir algo. Venga, 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 van a cantar, ¿no? A ver, venga para acá, venga, venga, venga. Al micrófono, chavilla. Venga para acá, venga, venga. Venga, ah, mira, vamos a regalar... ¿Quieres dar una sorpresa? ¿No vamos a regalar flores o qué? No, es una sorpresa a alguien muy especial el día de hoy. A ver, dígame. Mire, señor, le trajimos este obsequio. A ver, que se vea, que se vea. Para usted, no se lo regala el mariachi. Se lo mandan de la florería Viri, que le quieren mucho. Y ayer nos vieron y entonces nos dijeron, le hacen llegar esto al señor soltero. Entonces, nosotros con mucho cariño se lo trajimos. Nada más pusimos el llantaje. El osito lo puso florería Viri. Muchísimas gracias, ¿eh? Me saluda, por favor, a las niñas de ahí. Ahí viene una notita para usted. Ya luego la lee. Y yo, la verdad, sí me cansé y le traje este obsequio. Este sí es de parte del mariachi, ¿no? Oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un jabón. Es una gelatina, señor. Es una gelatina, es gelatina. Pero no le voy a dar, es mío. Cuando quiero salir con mis amigos y vamos a ir un lado. Dale, soltero. Te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la... ...